Bueno, siempre es difícil imaginar cuando llegas a un club o a una ciudad pensar que vas a estar tanto tiempo o tantas temporadas y bueno, después de 100 partidos yo creo que se pueden contar mil anécdotas yo creo que desde que llegué ha pasado de todo y bueno, sobre todo cosas buenas Siempre he tenido claro que la figura del portero tiene ese handicap esa dificultad de que hay uno que suele jugar que tiene esa continuidad y a otro que le toca esperar le toca trabajar y bueno y que cuando le llegue su oportunidad pues que todo ese trabajo que ha tenido que hacer durante mucho tiempo que le sirva para estar preparado siempre ha sido mi mentalidad lo he sabido llevar tanto cuando me ha tocado jugar cuando no me ha tocado hacerlo y siempre lo he llevado de la mejor manera y yo creo que es algo que aprendí desde pequeño y que hasta el día de hoy lo sigo haciendo y lo sigo llevar a matar Bueno, yo recuerdo que venía de la temporada anterior yo estaba en el UCAM veníamos de descender además de jugarnos el descenso con el Almerías finalmente pues acabamos siendo nosotros los que descendimos y durante ese verano pues el Repre me llamó había otro club interesado pero claro cuando llegó el nombre de que se podía dar lo de venir aquí a la Unión Deportiva Almería yo creo que no hubo ningún tipo de duda porque porque era un club muy grande hacía pocos años había estado en primera era un equipo con una gran plantilla que podía luchar siempre por cosas de arriba porque tenía buen equipo aunque la temporada anterior estuviera luchando por el descenso pero yo creo que fue muy rápido en cuanto sonó el nombre de Almería pronto se hizo y bueno para mí fue increíble poder venir aquí y desde que llegué al club se veía que era que era un club de otra categoría un club diferente importante para la categoría segunda división bueno sin duda el sueño del ascenso yo creo que veníamos de dos temporadas donde habíamos estado cerca donde habíamos luchado durante toda la liga por ese ascenso directo quedándonos fuera en el último momento y bueno a la primera de cambio los play-offs pues dos años seguidos cayendo a la primera contra el rival que te comentaba contra el Girona y bueno en este tercer año al final de dos temporadas quedándote tan cerca el haberlo conseguido además como campeón de la forma en que se dio de esa forma milagrosa última hora yo me quedo con ese momento y bueno sin duda yo creo que es la experiencia más bonita que he tenido en el fútbol hasta el momento son los campeones de la liga en Marmol